¿Qué son especiales? Nadie lo duda. Por ello, cada año, cientos de personas llevan a la Iglesia de San Pablo a sus animales para que sean honrados. Así lo cuenta la leyenda. El Santo Antón, después de descubrir la divinidad a través de la naturaleza y sus fantásticos seres, terminó convirtiéndose en el patrón de los animales. Desde entonces, cada 17 de enero, es el gran día de la bendición. Prácticamente en todas las culturas existen especies sagradas, algunas incluso representaban a sus dioses en forma de animal. En el Santo Antón de Zaragoza no existen distinciones. Todos son bienvenidos y todos bendecidos. Es la forma en que sus colegas humanos les agradecen ese amor incondicional. Los hay trajeados, deportistas, malabaristas o forofos futbolistas. Aquí tenemos a Torque del Zaragoza, pero que creo que se mueve más que cualquier jugador del equipo. ¿A que sí? En cualquier caso, mucho más que mascotas. Uno más de la familia. Porque son capaces de protagonizar hasta un buen romance. Hombre, pues le pusimos seno porque tengo un caballo antes ya, que se llama visual. Y ya lo dice el refrán. Pon un animal en tu vida para hacer mejor tus días.